¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas al canal y a las que son nuevas. Ojalá y se suscriban porque tenemos contenido chulísimo de belleza, blog, moda y todo lo que nos gusta a las chicas. Espero que se suscriban si les gusta este contenido. Y en el video de hoy, mis chicas, les traigo combinaciones de ropa especial para la temporada de primavera-verano 2023. Sería falda, pantalones, vestidos, monos, kimonos, pantalones cortos, bermuda. Todas las piezas combinadas para hacer outfits de verano y de primavera. Espero que les guste muchísimo este video y comencemos. Las primeras piezas que les voy a mostrar que son súper útiles para verano son las maxi faldas o las faldas. De cualquier lado, pero especialmente las maxi faldas porque son fáciles de combinar. Se pueden utilizar de manera formal, casual, elegante. Pueden utilizarse para la playa o incluso para la ciudad. Las faldas siempre, siempre van a ser una pieza comodín en nuestro armario. Cuando no sabes qué ponerte, te pones una falda larga, una maxi falda, un t-shirt o una blusita cómoda y ya estás lista para salir en un día de verano. La segunda pieza muy utilizada en verano son los vestidos o específicamente los maxi vestidos, los vestidos largos, maxi dress, como sea que le conozcas. Estos vestidos son súper, súper buenos para temporada de primavera-verano porque no hay que combinarlos mucho. Te pones unas sandalias planas, un vestido largo, unos lentes de sol y ya estás perfecta para cualquier día de verano. Puedes también utilizarlos en la playa, en la ciudad, para ir a almorzar, para ir a reuniones con amigos, para lo que tú quieras. Siempre un maxi vestido te va a agregar elegancia y elige siempre el color que a ti te agrade, el escote que a ti te agrade para que te sientas mucho más cómoda llevando un maxi vestido. En el tercer lugar tenemos los pantalones, los pantalones palazos, los pantalones de lino, los pantalones sueltitos. Siempre van a ser útiles en primavera-verano porque puedes combinarlo y andar fresca. Si no te gusta vestir con faldas o con vestido, una opción es el pantalón, pero debes saber cómo combinarlo para que no te dé mucho calor en esta temporada. Debes jugar con la blusa que te vas a poner, que sea fresca, que sea holgada, para que así no te sientas con la ropa muy muy pegada al cuerpo y no te sume calor. Los pantalones blancos son muy buenos para utilizar en primavera-verano porque son la base para crear muchísimos outfits coloridos y sencillos. Puedes neutralizar tu outfit con un pantalón blanco y agregarle la blusa que tú quieras. Los kimonos son la cuarta pieza de la cual te voy a hablar, como estos, que le agrega muchísimo color a los looks y los relaja un poquito. Puedes agregarte un kimono en un outfit básico, en piezas básicas de armario, como es una camiseta blanca, un pantalón de mezclilla y le agregas un kimono. Eso te va a hacer lucir actualizada para la época o para la temporada, además de que le vas a agregar vida, le puedes agregar estampado, color, liso, lo que tú quieras. Pero un kimono siempre te va a llevar a verano. Los monos o jumpers también son otra pieza que se utiliza mucho en primavera-verano y también en otras épocas del año. Pero en verano puedes utilizar los que son más sueltitos, que son menos elegantes, porque hay monos que sí son bastante elegantes, pero puedes utilizar los que son casuales para primavera-verano y te vas a ver fantástica. Puedes utilizarlo con sandalias, puedes utilizarlo con zapatillas deportivas, con zapatillas altas, con lo que tú prefieras. Siempre agrega accesorios para hacer que tu look se vea mucho más elevado y más formalizado. Y los pantalones cortos, que son una pieza de verdad por excelencia para el verano, nada más cómodo que ponerte una blusita holgada, un pantalón corto y salir por ahí. Los pantalones cortos se utilizan muchísimo en esta época porque no te dan calor, porque son fáciles de llevar y porque puedes combinarlo de una manera muy casual. No digo que se combinen de forma formal, pero sí que también hay algunos que pueden darles un toque de formalidad dependiendo de la blusa que te pongas. Si le agregas una camisa blanca a unos shorts, se ve mucho más formal. Y si también le pones una chaqueta por encima o un kimono, eso también le va a agregar un poco de formalidad y vas a hacer que te veas en verano, pero no tan informal. Las bermudas, que son otra alternativa a los pantalones cortos porque son un poquito más largas, son prácticamente a mitad de la pierna. Son muy utilizadas ya por señoras un poco más maduras que no quieren o no beben o no les gusta ponerse los pantalones tan gorditos, pues se ponen una bermuda y se ven fantásticas. La combinan con camisa, con camiseta, con blusas holgadas, como prefieren y se ven súper, súper bien. Y por último vamos a hablar de las piezas de arriba, de las blusas. En verano siempre, siempre va a ser preferible dependiendo de la ciudad en la que tú vivas, porque hay veranos que son más calientes que otro, pero siempre es preferible utilizar blusas holgadas porque no te van a dar calor, con el sudor se te van a pegar muchísimo menos al cuerpo, aparte de que te dan la libertad de andar muy sueltita por ahí cogiendo pues tu airecito de verano. Puedes agregarte blusas coloridas, blusas florales, aprovechando que también es primavera, verano. Como agregar blusas estampadas, bien fluidas, las camisetas blancas también son básicas de cualquier temporada, tanto de otoño, invierno, primavera, verano. Cualquiera de las estaciones siempre puedes llevar una camiseta blanca. Y qué decir de las camisas blancas, son unas básicas de almario que es atemporal, tanto en invierno, en otoño, en primavera, como en verano, al igual que las camisetas blancas se pueden llevar para cualquier ocasión. Y en verano es una de las épocas favoritas para utilizar una camisa blanca, porque son frescas, porque te dan esa sensación de frescura y de libertad, y de verdad se ven súper, súper bien. Son combinables con todas las demás piezas de tu fondo de almario, tanto con falda, con pantalones, con short, con bermuda, con algunos monos, igual te puedes agregar una camisa blanca debajo. Así que son piezas que puedes utilizarla todo el año. Bien, mis amores, hasta aquí el video del día de hoy y las piezas presentadas. Díganme ustedes si les faltó alguna pieza por ahí o cuál ustedes agregarían. Espero que les guste muchísimo este contenido. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios, me dan un like, me comparten, y por favor se suscriben. Bendiciones y bye bye.